¿Por qué eso es tan ardido? ¿Por qué te metieron seis pepinos así, sin vaselina? Esta señorita tan fina se llama Erika Fernández. Exactamente. ¿Y Pachuca, Erika? ¿Y Pachuca dónde está? Yo ya no la voy a dar Pachuca. ¿Ah, ya no le vas a Pachuca? ¿Ahora quién le va a estar a mí? Mentira, mentira, mentira. No, 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 esto es muy loco. Niños, a ver, a ver, a ver. Hace el bullying, hace el bullying, debe tener orden. Perdóname. Presento, presento a mis... Te voy a la apuesta hace rato en lo mejor de Fox. Sí, se puso. Si gana el Cruz Azul, que no creo porque la va a Cruz Azulear, tenemos una apuesta, dile a la banda cuál es. Exactamente, si gana el Cruz Azul, pues Beto, Betsy y yo vamos a estar en bikini o en baby... ¿En qué vamos a estar? Lecería, ropa interior. En ropita interior, mirándonos del Superman. Bueno, de alguno de los juegos. Batman, de Batman. Del Batman, del Batman. Del Batman. Ya saben, del parque de diversiones. Tiene que pagar la apuesta, si dice que ya no se va a subir al Superman. Ella quiere que cierre en el parque para nosotros. Betsy Royce. Ahí está. ¡Bravo, Betsy! Sí la voy a pagar. Hasta de azul se vino también. ¿Por qué de azul, Betsy? Hay algo raro aquí entre el negrito. ¿Qué está pasando? No, no, no. ¿Tú eres de Santos o no eres de Santos? Soy de Santos. No, pero ¿sabes de azul? Nadie me avisaron que nos tenemos que vestir del equipo. No, bueno, pero no eres de azul. Me salió hace mucho. Por la final, se me hace que algo tienes que ver con el Cruz Azul. Y ahora, tan algo está pasando que no me vino a saludar. ¡Oh! Ya, 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 estás sintiendo. Es que ya, es que ya. Déjame a felicitar. No, no vayas. No, no, no. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir tus instrucciones. Yo voy a seguir tu instrucciones. No, vengas, pues. Voy a aguantar. A ver, chile. Yo aquí enseñando la fotito. Vinieron los de prejuicios. Ah, no, bueno. No le ponemos el nombre. Sin prejuicios. Sin prejuicios, abuelo. Ah, guau. Oye, que nos fue muy mal en el banana penal, perdimos todos. Terrible. A todos nos tocó cabeza merengue. Movimiento de cintura. Es que no tenían el buen movimiento de cadera. Ah, no tiene, Betsy, ¿eh? Es un movimiento de cadera. ¿Cuál es eso, Betsy? Bien hecho, ya está. Bueno, ya. En lo que practican su movimiento de cadera, vamos a ver el invitado de hoy. Señoras y señores.